Así es, en estos momentos la movilización ha tenido que detenerse rumbo al Congreso de la República. En estos momentos Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, ANITA, está coordinando con la Policía Nacional para que este grupo de transportistas que han llegado desde distintos puntos de la capital puedan avanzar en este momento. Vamos a ir conversando mientras tanto con Marco Antonio Aguirre de la Unión de Gremios de Transporte. Señor Marco, ¿qué está sucediendo en estos momentos? Coméntenos por favor. Me parece que no hay una interrelación para llegar al Congreso y eso nos preocupa, y quieren retirarnos de aquí, y estamos un poco pensando en qué está pasando. Estamos esperando que no haya este Congreso. Vamos a escuchar lo que la Policía le está diciendo en estos momentos a los grupos. Ayer conversando con el Ministro, con el Ministro, le dije yo bien claro que vamos a hacer... Señor Martín Valeriano, estamos en vivo para el Chitosa. ¿Qué sucede en estos momentos? Coméntenos por favor, con Nicolás. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Mira, efectivamente, en estos momentos no tenemos ingreso al Congreso, no han prohibido, y es más, están rechazando a nuestra institución de no querer dejar conversar con los representantes del Congreso. Esperemos, estamos en diálogo todavía. Estamos en diálogo todavía. Estamos en diálogo. ¿Aló? Sí, Martín. ¿Aló? Martín. ¿Cómo está, Nicolás? No entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Esta marcha se ha anunciado? ¿Está parado el transporte en Lima y Callao? ¿Y no es posible que ustedes tengan un diálogo en este momento con el Presidente del Congreso, quien debería recibirlos? El Congreso de la República tiene que entender que se ha parado, es el transporte urbano en general, casi al 100%, al 98% ha parado el transporte urbano. Hablo del servicio de transporte público y pasajeros. Y somos con quienes tenemos que conversar primeramente con nosotros, para ver qué medidas van a dar ellos. Si es que no hay una solución, nosotros nos vamos a pronunciar al respeto y un paro nacional. No queremos ser intransigentes, pero nos están obligando. Dado que no tenemos todavía en este momento una respuesta positiva del gobierno, es más, cuando no quieren conversar con nosotros en este momento. No han decidido acá a la altura de Hacho y no quieren que los llevamos al Congreso. O sea, ni siquiera los están dejando llegar a la puerta del Congreso. Así es, así es, Nicolás. Y es penoso la actitud del gobierno, en este caso del Congreso, que nosotros venimos en una marcha pacífica y agradecemos, saludamos a la policía que nos está resguardando. No hay actos vandálicos, es una protesta pacífica, que queremos que nos reciba el Congreso y que vea, pues, la molestia de todos los transportistas, la desazón que tienen los transportistas y, ¿por qué no, la población en general? No, ante este inseguridad que hoy vivimos y queremos ser escuchados. Pero, sin embargo, se rehusan a dejarnos hasta este momento pasar al Congreso. Estamos en diálogo todavía con el jefe de la policía en este momento para ver si logramos expresar todos. Martín, Martín, yo creo que es importante que la gente sepa de qué estamos hablando. ¿Cuántos transportistas han parado el día de hoy? Bueno, el 98%, 98% del transporte público formal ha paralizado el día de hoy y, obviamente, ha tomado las calles la informalidad, no debido a nuestra medida de protesta del día de hoy. Nosotros lucharemos un paro nacional en caso de no ser escuchado por las autoridades. Eso es lo que va a suceder, Nicolás. Martín, muchas gracias por atendernos, sobre todo en estas circunstancias de agitación. Entiendo que tienes ahí un diálogo pendiente, pero es una barbaridad, es una barbaridad que la gente del Congreso no esté ahí, el presidente del Congreso no esté ahí recibiendo a estos dirigentes y escuchándolos, ¿no? Es lo mínimo que tendrían que hacer, lo mínimo en una circunstancia como esta. Bueno, es cierto que hay semana de representación, pero no hay la presidencia del Congreso, no existe. O sea, está también el presidente del Congreso en semana de representación. En fin, muchas gracias a Martín Valeriano. ¿Cómo pueden estar tan de espaldas al país? Por Dios.